Amigos Comefans, amigas, amigos Comefans, me encuentro otra vez en la ciudad de Irapuato, donde soy oriundo y miren, hoy vengo a presentarles un nuevo restaurante que se llama Atípica, está en la calle Francisco Sarabia 411, aquí me invitó mi buen hermano de los Scouts, Fernando Bañuelos, vengo con mi papá, les presento el lugar, vamos a ver qué tal está, vamos a pedir permiso que nos dejen grabar la comida y les digo. Las instalaciones están muy bonitas, amigos, se llama Atípica, ahorita vamos a encontrar, aquí está mi familia, bueno, como te das cuenta, las instalaciones están muy bonitas, vamos a probar la calidad del café y yo les digo. Bueno, estamos aquí con Emiliano, ya nos sirvieron el café, una taza de café, ¿cuánto cuesta Emiliano? Una taza de café bien empleada con su paquete, así solo la taza de café es 35. ¿Y qué tipo de café usan? ¿Veracruzano, Oaxaqueño? Es el normal, el... ¿De dónde viene? ¿No decís Oaxaqueño? Pues sí, porque está un poquito amargo, pero está muy sabroso, no quema, te lo trae a una temperatura ideal. Y el paquetín de rollo que me diste, ¿qué es, hijo? Es un chocolatín. Un chocolatín. Este chocolatín por medidas de seguridad, miren, te lo dan en un papel celofán, aquí ya hice todo el pancho, aquí ahorita nos lo hace a favor. Y nos va a decir qué tipo de desayunos te dan tu QR. Y como mi amigo ya está un poco betabel, pues él sí pidió, igual que mi jefe, pidieron sus cartas. Parecía que se iba a traerme al cartero, pero pues no da. Entonces, llegas y aplicas tu QR. A ver, hijo, a ver, platicanos las especialidades aquí. Las especialidades que yo les puedo recomendar son los chilaquiles, cualquier tipo de chilaquiles, son atípicos, atípicos, divorciados. A ver, chilaquiles. Cualquier tipo de chilaquiles, o también les puedo recomendar, ya que muchos clientes piden huevos al gusto, huevos rotos, huevos divorciados, atípicos. O también son las enchiladas, sean de prensado o sean frisos. Son lo que por lo general piden y yo es lo que les puedo recomendar. Oye, entonces, ¿de los chilaquiles qué traen de porción? ¿De porción cuánto es lo que traen de porción? No, o sea, ¿qué traen de guarnición, perdón? De guarnición. Este, la salsa y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Pues, depende. Por ejemplo, los chilaquiles clásicos, pues vienen, pueden ser chilaquiles verdes o chilaquiles rojos. Ya vienen incluidos, si ustedes les quieren, traen su extra. Son pollo, les puede incluir pollo, arrachera, pastor, el huevo que usted quiera. ¿Y cuál es el paquete que venía en mi café? El paquete puede incluir, el paquete incluye lo que es su pieza de pan, café, refilo, té, jugo o fruta. Ok, si yo pido uno chilaquiles, 50 baros más. Ajá, y más, aparte más el platillo. Ok, pues voy a leer la carta y ahorita vamos a molestar a... A Emiliano. A Emiliano, chalo, si llaman igual que mi yerno, pero bueno. Pablo, Pablo me puede decir. Uh, te llamas igual que mi sobrino, Pablo. Está bien, Emiliano, entonces nosotros lo leemos y te decimos. Gracias. Bien, amigos Comefan, pues vamos a ver una lectura y yo te voy a decir qué pedí. Comefan, pues es hora de, pues de recomendarles. Acuérdense que mi canal no es de crítica, ¿eh? Porque la comida no se critica, se bendice, se agradece. La gente que amablemente nos hace esto es porque, pues, en su trabajo, su gusto. Acuérdense, la gente que comemos y hacemos de comer, los fanáticos del buen comer, pues nos gusta, este, sentarnos y disfrutar un buen café con la familia, con el amigo. Vamos a probar este chocolatín. Esta es una pasta de hojaldre que lleva relleno de chocolate. Generalmente este tipo de pan. Yo tengo una novia que es de Suiza y yo veía cómo decían el pasta de hojaldre. Era mucha mantequilla, mucha fuerza, por no sé otra cosa. Y, pues, es un buen trabajo. Vamos a probarlo. Les voy a decir algo. Esta pasta de hojaldre está en su punto, fresca, no está rancia, no está seca. Y lo más importante, no está graseosa. Ahora vamos a probar el café. Yo suelo agregar un poco de leche de escamada. Creo que sí es de Oaxaca. No soy muy sommelier de café. No soy tampoco barista. Pero ustedes saben que me encanta el café. Este café, yo lo pedí descafeinado. Y pareciera que no está descafeinado, ¿ven? Está muy fuerte. Tiene ese toque de amargura que hace que tu lengua se conecte con tu cerebro y te despierte. Vamos a seguir reportando el desayuno. Y acuérdate, los fanáticos del buen comer, aquí en Comefans. Aquí seguimos reportando, amigos Comefans. Miren, cuando llegas aquí a Típica, tú pides en tu carta y por 50 pesos más te agregan tu jugo de 8 onzas. Está entre 8 y 10 onzas y tu taza de café, que es con refil, o sea, y rellenado. La papaya, esa la pides extra. No sé cuánto nos vayan a cobrar. Pero para que te vayas dando cuenta, una opción más en Irapuato de dónde desayunar. Entonces, el café, ya probé el café regular. La verdad está muy sabroso. Y lo más interesante que aquí el jugo es natural. Seguimos reportando. Pues ya pedimos, aquí nos van a platicar. ¿Este qué platillo es? Estos son los huevos rancheros. Van en una cama de una tortilla ponchada con frijoles. Y el huevo rebueto con una salsa martajada. Ok, explícanos qué es la salsa martajada. La salsa martajada es típica de la salsa de molcajete. Tiene cilantro, jitomate y chile. Ok, ¿y acá qué tenemos? Son unos chilaquiles verdes. Ajá. Van acompañados con frijoles, aguacate, lo típico, cebolla, queso, cilantro y cebolla. ¿Qué es lo que más piden, verdad, dicen? Sí, es lo que más piden. ¿Y los de acá? Son los que metimos este año. Son los rancheros atípicos. Van igual con la tortilla ponchada. Ajá. Un fijol revuelto compensado y la salsa de habanero. ¿Y esto qué es aquí? ¿Qué es? Es el huevo estrellado bien costado. Ah, ok. Bueno, nada más un favor. ¿Me puede arreglar un poquito más de crema y más de sacita? Claro, sí. Entonces, el favor. Los amigos comefan, ¿ya vieron cómo está la presentación aquí? Sí, yo creo. Sí, yo creo. Ya vieron cómo está la presentación aquí, pero pues acá ya saben, don Felipe siempre hace lo mismo, don Protagonitis. Entonces, a ver, negro, prueba el... Tú dinos. Como comefan. No, es el comefan va número uno, ¿verdad, güey? Pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. Como es mi hermano, le voy a dar un llegue aquí y yo les digo qué tal está la salsita. Se ve bien. Mmm. Se ve bien. Exquisito sabor. Yaya, papá. Bueno. Bueno, este. Pues vamos a darle y yo les digo qué tal. Qué tan recomendable es aquí. ¿Sale? Estamos grabando. Seguimos en reporte de Comefans. Pues bueno, ya terminamos. La verdad, en Irapuato, atípica café, ubicado en la moderna, se perfila como uno de los restaurantes que cuando yo venga voy a volver a pasar. Está bueno, otros que hemos ido, pero ya tienen competidores. El que está aquí en la esquina, que se llama Café Café. Y el Veracruz, que realmente, pues no, que también lo vas a ver aquí en mi canal. No, nada que ver aquí con atípica. Atípica está prácticamente nuevo. El servicio es muy bueno. Bueno, la rapidez con la que te atienden. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Me quito. ¿Sí? ¿Te gustó? Sabroso. Entonces, amigos Comefans, no me resta nada más que decirles que este restaurante, aquí mi amigo comensal, le vamos a dar ¿cuántos tenedores, amigo? Le vamos a dar cuatro tenedores. Cuatro tenedores. Así es. Todo es muy rico todo. Todo es muy rico. No dejen de venir. ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿En el canal? De Comefans.